Salve los éxitos de Miguel Salve bonito, baila, la gózala Cumbia, el más sabroso Miguel Martínez, el copito de nieve Más buena, escúchala Entre machocones y empujones Desde afuera nos ripamos Los machinones, así nos llamaste Sus bienes seguidores, para pequeños Drexty Canalitos del 83, Canal Locos de la Sación Vidal No de cruce cuatro son locos, Angelitos del Sabor, San Belito del Progreso Para ver si a toda la agromanía, bienvenidos hoy Miguel Martínez es otro rollo El Cumpito de Nieve, Niños de la 13, Paquito Netito, Angelitos de la Cumbia Para pequeños está, dos morritos Azteca, el Jockey y el Boy Miguel Martínez Este saludo a Sebasta Puebla, para el pajarito a Zamora Isabel Para comadres del Sabor, Panchos Plus Tipo Carte en la más sabrosa, van la TQS, para TQ Rosario, Unidos por ti Saludos a Sebastián, para todos los chicos solideros Chicos solideros MR6 Para el Sación Inquieta, Canelito Zupa El famoso Jair, para Pupilicito El más sabroso Muchos dicen de tus seguidores, de su pueblo no pueden salir Todos los trinocos, Banco 3, siempre te vamos a seguir Publicidades en virus, para Pupilicito El telón, el más sabroso Miguel Martínez, es otro coño Primos locos, patos, un 13, chicas de Star Luna Rockers, Danlito Miguel, ahí Vino Mujeres y Motos, Brote Miranda Cotizado Forever, Pequeña Latimanía Rai los derrotas, el más sabroso Yeah, 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 Zona Canalitos Fantasma Discos del Popis El famoso David, y para Juniel Para el niño PPC Vamos a mirar San Antonio de las Huertas, son Rizmetito Para Paquito y la banda que rifa Siempre con el Miguelón Miguel Martínez Diza para las más sabrosas, para Giovanna Para Lucerito y Juanitas, a San Perro el Alto Y los compadres del sabor Olívar del Conde, nos vemos en Atarasquillo Y al Poloja del Río El más sabroso Para Pequeños, Star Nani Para Fe, Patos Un 13, para Leo El más sabroso Patos, un 13 La Patiño, Karen Para Alex Para Leo y el Cepi Dolores Hidalgo, Ángeles El infierno Barrio Osteca Para Julio y Panchis Para el cambio Oscar y Julio Para la gente de la zona centro Sabor Amor sabroso César Sabor Sabor Nash Rote Miranda Pollo y César Ulises y Lalito Miquan y Nash Luz El famoso Juanelo Elis y Bonero La estación Furia Letal San Josecito del Rico El más sabroso Para Fabina Nicolás Garrico Para Pollería Samurai El pollo más sabroso Sonido Samurai El abono de Gustavo y Diana El más sabroso Cumbia San Peter Sonri Locos Ale Rica Lega para Karina Jenny Marina Yeah, yeah, yeah Atito San Miguel Canalito Zupa Para Insidio Paquito Para el Peci y el Mati Para el Ningo Para todos los Pequeños Monkeys De la 28 Chicas con Amanía Carnalito Fantasma Ese micro Miguel Martínez Vanaluis Solinero Forever Carnalitos de la 21 Gordon Marvin Alés el Puerco Don Los Morros 166 Dillo Bajaderos Hotel Hechivo Manny Rica Baromar El más sabroso Vamos a bailar Duras de Friagal Pacholocos Carnalocos Pasación Vidal Sonri Locos Ale Rica Lega Siempre Samurai Para Pequeños Dragsters Para el Gary Canalitos del 83 Vamos a salvar Para el Mando Memo Para el Niño y el Lelo El Bico Para el Chuy Y el Tobi Para el Niño El Terron y el Monster El famoso Charmin Todo el Barrio Organización Únicos del Barrio Para el Cheque El más sabroso Van los 13 Alex Sertis Para Nopa Para el Oyelndillo Ahí va Don Los Morros 166 El famoso Chivo Samurai El más sabroso Samurai de corazón Vamos a bailar Angelitos del Infierno Los Dolores Hidalgo Para el Churro y Moiki Para el Carpa Bien, bien Digo de la 13 De Tito de Sontri Para Paquito Angelitos de la Cumbia La Estación Bajos 13 y Locos Polimorros Cabritos animáticos La Estación Sorrisas Pequeños Bajos Siempre Contigo El más sabroso Siempre con el Rey de los Cumbianos Van la Mafia Loca Trilocos Bajos 3 Punicidades del Virus Cúñi es el Pequeño Bajo Para el Niño Irving Ahí va El más sabroso Van la Baja de San Peterson Son y Locos Bajos Locos Sale Enrique Lega Para Calima y el Churro El más sabroso En Toluca Borrachita y Quieta Chica Sexy Manía Para Pequeña Son y Princesitas Pequeña Son y Asociación y Quieta El Enita Princesitas del Huepa Siempre Fieles Mi Reina El Audio La Música Y El Sabor De Toluca Esa noche Vamos a llenar los compactos Con Música Y Viene un tema De los que yo recuerdo A mi me han gustado Los arreglos De esas guitarras Desde los Estados Unidos Para Pequeños Moki Chicos Orquídea Chicas Con Amanía Las Hermosas Divas Y El Miclo Vamos a hablar Saludos para todos los jefes Que llegaron Publicidades Papi Publicidades El Piojo Richard TV Esta noche Para Cris Para el Benja Saludo para Adrish Para Luis Un saludo especial Para Yair Para Cris Para El Gabo Que están con nosotros Los mismos trece Juanito y Tavo El Botas Chicos Solideros Asociación Inquieta Canalitos UPA Que están presentes Para Valente Y toda la familia Nicolás Nicolás Gamica Y El Cone También la familia Palacios ¿Qué pasó? Garnica Pero no tenía la R No, no la tenía No la tenía Bueno La familia Palacios La familia más sabrosa Y todas las Juanitas Que le mandamos Un saludo a la gente Lina de Aguatenco Esta noche Un saludo especial Y La familia Peñalosa Por eso Las Juanitas Y la familia Peñalosa Y también para la familia Palacios Que son las familias sabrosas De Miguel Martínez Samurai niños de la Samurai niños de la trece Son Inetito Paquito Angelitos de la Cumbia Dios arriba Yo abajo Él me cuida Yo reporto A la mejor organización Canalitos Samurai Para Chirris Y el famoso Padro Kids Presentes hoy Canalitos Matasma Malditos Winner Juancito La hermosa Cherry Un saludo especialmente Para los chicos Sonini Que dice Los chicos sonideros Si es así verdad Para el famoso Jerry Para toda la MK6 Para el Beja Para Luis Para el Finky Para Jay Para Rix Para Cris Para el Gabo Para Adrish Un saludo especial Y bueno La banda sabrosa Soniloco La banda rocker Panchitos de la trece La banda perra Club C4 Ale, Enrique, Alega Concho, Chibu Para Pilo, Galima Jimmy, Peri, Leo Para Seto, Leo Hierbas, sabroso Bailamos el tema Que les estábamos diciendo Unas guitarras bonitas Que llegaron Desde los Estados Unidos Vamos a bailar Con la Cumio Yu Que les estábamos diciendo